¡Suscríbete al canal! Al empezar alguien cambió la nafta de mi auto por Gatorade Me robaron las llaves de mi departamento Y por alguna razón dejaron un tip anónimo a sus oficiales Especificando como yo supuestamente era un traficante de cocaína ambulante Sí Sí, sí quiero que tome acción sobre esto ¿Cómo es que no tienes personas disponibles? En serio, le conviene que haga algo ya ¿Cómo es que no lo amenace? No se me hagan malo, por favor ¿Cómo que no me vaya a cortar? No se... ¡No me vaya! Último player, si querés podemos... Solo... Sigamos con el show Vamos con el show Si querés podemos parar No, no Ponle la música ¿Pero estás realmente seguro? Ponle la música Porque en mi opinión tal vez deberías... Si no ponés la música en los próximos 5 segundos Te voy a pegar una trompada tan fuerte en la cara que te va a salir por el... Está bien, está bien Perdón, ya me tranquilicé Vamos, vamos a seguir Bienvenidos de vuelta a Preguntar al último player El rincón donde respondo las preguntas que me hacen todo el tiempo Sin perder más tiempo, veamos qué tenemos para esta edición ¿Qué es lo que más te cuesta hacer en un video? Entre todos yo diría que el guión Firmar y editar puede tomarme algunos días como mucho Pero el guión por otra parte puede tomarme semanas Dado que soy muy minucioso con el material escrito Y porque me gusta darme una ventana de tiempo para que se me ocurran ideas nuevas ¡Se me ocurre algo! En realidad no salgo corriendo tan desesperado cuando se me ocurre algo Pero... Ustedes captan la idea ¿De dónde te inspiraste para hacer Majinimas? Bueno, una de mis inspiraciones principales fue, obviamente, Red vs. Blue Fue su serie la que me introdujo a ver Majinimas activamente E informarme de cómo se creaban Pero no fue hasta que vi algunos videos de Digital Fear El creador de Arby and the Chief y Deus Ex Machina Que en verdad me sentí inclinado a hacer Majinimas Más que nada porque razoné que si Digital Fear podía hacer videos como esos Él solo y prácticamente sin ayuda Yo también Según vos ¿Cuál ha sido tu mejor video? Mmm... Pregunta difícil Pues para serles sinceros yo diría que el episodio 1 de Soldado Dado que aún hoy en día estoy muy contento con los diálogos Y más que nada las escenas y secuencias de acción que logré crear en ese episodio Otro video que consideraría entre mis mejores es el episodio 4 de Ayuda Mundial ¿Qué juego siempre has querido jugar y nunca has podido? Steel Battalion para el Xbox original No por sus gráficos o su historia Sino por los espectaculares controles periferales que venían con el juego Los cuales imitan por completo una cabina de comando estilo Mesh Warrior Completa con un botón de eyección, palancas de navegación y pedales de aceleración y frenado Modelos de este periferal son muy raros de conseguir, en especial acá en Argentina Y creo que solo son compatibles con el Xbox original Pero lo quedaría por poder jugar ese juego En Ayuda Mundial ¿Cómo hace que la torreta se mueva sin que nadie la use? En realidad, sí hay alguien piloteéndola Solo que es del mismo color que la torreta Aparte trato de que la mayoría de las tomas en las que se ve la torreta No se vea la parte de atrás Con lo que no se ve que hay alguien piloteándola ¿Dónde vives exactamente? En un departamento ubicado en el centro de la ciudad de Córdoba La cual se encuentra en la provincia de Córdoba La cual se encuentra en Argentina ¿Suficientemente específico para vos? ¿Qué es lo que más disfrutas hacer en tus videos? ¿Y por qué los haces? La parte que más me gusta de hacer mis videos es editarlos Principalmente porque me encanta ver como las ideas de mi guión van tomando forma ¿En cuanto a por qué lo hago? Bueno, la verdad es porque En serio me gusta crear material que la gente disfrute ¿Quién te ayuda a hacer las voces en tus Majinimas? Prácticamente nadie Yo hago todas las voces en mis Majinimas Con la muy, muy ocasional ayuda de mi novia o de algún amigo ¿Por qué no haces una crítica del Modern Warfare 1, 2 o del Gear 2? Por la misma razón que aún no he hecho una crítica de Halo Porque tengo un montón de juegos más que preferiría criticar primero ¿Sabías que en realidad el cuchillo de Vampire Rain no usa munición? Usa baterías como la espada de Halo 3 Deberías arreglar eso en tu video para que esté más informado Ay sí, la cantidad de gente que me escribió esto es inmensa Desde que hice mi crítica de Vampire Rain Mucha gente me ha señalado Y con increíble sarcasmo Como el cuchillo de Vampire Rain no usa munición Usa baterías como la espada de Halo 3 Y que fue increíblemente hipócrita de mi parte haberme quejado de eso Creo que es hora de aclarar algunas cosas Primero que nada, para todos los que dijeron que el cuchillo usa baterías como la de la espada de Halo 3 Quiero preguntarles ¿Qué clase de baterías compran ustedes? Porque por lo que yo vi mientras jugaba a Vampire Rain Las baterías duraban solo un segundo después de usarlas Con lo que subsecuentemente se fundían Dejaban de funcionar y había que cambiarlas por otras No sé ustedes Pero las baterías que compro yo No se mueren después de usarlas una sola vez ¿Saben lo que pasa cuando compro una batería? La carga de la batería va bajando Dependiendo de cuánto la uso Hmm... ¿A qué me hace acordar eso? ¿Qué cosa? A diferencia del cuchillo de Vampire Rain Tiene una batería que se gasta dependiendo de cuánto la uso Hmm... ¡Ah, sí! La espada de Halo 3 Así que disculpen por reventarme su burbujita a todos los que dijeron esto Pero... No, no es lo mismo Al mismo tiempo que esto pasaba Había otro grupo de personas que me decían que El cuchillo en realidad usaba cargas ultravioletas No munición porque eso es algo completamente diferente Con lo que según ellos el video seguía estando mal Para este segundo grupo les tengo una pequeña comparación De este lado tenemos lo que llamaremos Aparatito 1 Este aparatito está diseñado para matar ciertos individuos Pero para matar esos individuos El aparatito necesita una pequeña unidad que va adentro Esas unidades solo sirven una vez Con lo que si queremos que ese aparatito siga matando individuos Necesitaremos varias de esas unidades a medida que vamos matando ¿Entendieron? Bien, porque acaba la comparación Acá tenemos otro aparatito El cual llamaremos aparatito 2 Este aparatito, por raro que parezca También está diseñado para matar ciertos individuos Pero para matar esos individuos Este aparatito también necesita unas pequeñas unidades que van dentro Con lo que también necesitaremos varias de estas unidades a medida que vamos matando individuos Oh por Dios, tenían razón Eso es completamente diferente ¿Cómo pude ser tan ciego? No tienen absolutamente nada de parecido Bien, fin del sarcasmo Yo a esto me refería al decir que usa munición Ustedes confunden la palabra munición y automáticamente la asocian con balas o armas de fuego A pesar de que técnicamente no está ligado solo a eso Ahora entienden la diferencia entre uno y otro Aparte, seamos honestos ¿Cómo pueden decir que no es lo mismo cuando las dos armas comparten una estructura funcional que es prácticamente igual? Solo digo ¿Vas a seguir haciendo videos de ayuda mundial y de soldado? Sí y no No voy a dejar de hacer videos de ayuda mundial Ya que aparentemente es la serie favorita de todos Y porque técnicamente puedo alargar la historia de la serie de forma indefinida Por otra parte, yo nunca planeé que soldado fuera una serie larga Sino de algunos pocos episodios antes de su conclusión Es por eso que ya en este momento estoy escribiendo el guión para el episodio final de soldado El cual aclarará todo sobre la historia y dará paso para el final Y ya que estoy en eso voy a hacer algunas aclaraciones El episodio estará hecho en Halo 3, no en Halo Reach Más que nada por problemas de continuidad visual en la serie Y porque ya tengo preparados los mapas para el final Y para todos los que vayan a preguntar si voy a seguir con ayuda mundial en Reach Esperen y verán Si pudieras darle otro final a Halo Reach ¿Cuál sería? Ninguno El final que tiene me parece ya bastante épico de por sí Y me dejó bastante satisfecho Con lo que no creo que lo cambiaría ¿Vas a utilizar el mapa Forge World de Halo Reach en alguna de tus machinimas? Probablemente si necesito hacer un video corto de acción O necesito un campo de batalla grande ¿Podés pasarme tus programas? No porque no tengo los instaladores Y porque el serial de los programas no es mío ¿Por qué no te compras una Nintendo DS, Wii, Playstation 3, Kinect, Move, etc? Otra pregunta muy común ¿Por qué no compro X consola o juego? Bien, voy a dejar en claro este punto respondiendo qué consolas compraría y por qué Nintendo DS No lo compraría ¿Por qué? Porque sinceramente no me interesan tanto los juegos en Nintendo DS Si lo comprara creo que el único juego que compraría sería Metroid Prime Hunters Aparte siento que mi PSP ya satisface absolutamente todas mis necesidades en consolas portátiles No solo en juegos Sino también en aspectos de multimedia Y por cierto, para todos los que estén mirando antes de que pregunten Este me parece el mejor juego de PSP Nintendo Wii No me compraría una Simplemente porque mi hermanito ya tiene una y me la presta para jugar absolutamente cuando yo quiero Como ahora por ejemplo Con lo que en realidad no le veo el punto de comprar una PlayStation 3 En realidad voy a comprar una PlayStation 3 Con suerte antes de Navidad Y probablemente haga un video cuando lo haga Ahora la razón por la que no había decidido comprarme una antes Era porque simplemente estaba esperando que bajaran el precio Y que salieran más juegos que me interesaran Porque hablando en serio Yo personalmente no le veía el chiste en comprarla en 2007 Y esperar 2 o 3 años hasta que saliera God of War 3 o Killzone 2 Kinect Hasta que no vea por lo menos un juego que lo implemente de forma espectacular y brillante No tengo intenciones de comprar uno Microsoft Disculpa pero no tengo ganas de gastar 150 dólares en un periferal para bailar O para cuidar un tamagotchi glorificado PlayStation Move A pesar de que voy a comprar una PlayStation 3 No tengo la menor intención en comprar un PlayStation Move Más que nada porque no veo muchos juegos que me interesen que usen PlayStation Move Y la verdad no me llama mucho la atención como lo implementan con otros juegos ya disponibles Como Resident Evil 5 O como lo implementaran con Killzone 3 Pero la razón más grande por la que no voy a comprarme uno Es porque si lo deseo ya puedo jugar algo que es prácticamente igual Se llama Nintendo Wii ¿Qué prefieres? ¿Los juegos en línea o las campañas de un solo jugador? Antes de empezar quiero dejar algo en claro A mí me fascinan los juegos en línea en prácticamente todas las plataformas Sí, perdí la caja, perdón Pero en mi opinión lo principal siempre tiene que ser la campaña de un solo jugador Un juego en línea solo es bueno si hay personas con quien jugarlo Pero la campaña siempre estará disponible Mientras pasan los años y ya no hay nadie con quien jugar Está bien, si un diseñador quiere que el multijugador de su juego sea la parte más importante Es su decisión Pero si a ese juego deciden agregarle una campaña Debe tener al menos estos 3 puntos Número 1 Una historia con algo de desarrollo Por favor dejen de hacer historias sobre militarizadas Sin desarrollo de personajes Y cuyo único objetivo es ¡Ey! Vamos a matar a todos los enemigos que se nos pasen por frente! Eso no es divertido Número 2 Una duración mínima de 6 horas Yo no sé ustedes pero yo recuerdo los lindos días En los que un juego single player te duraba mínimo 12 horas No estoy diciendo que la campaña de un solo jugador tiene que ser larguísima Pero si van a hacer una campaña de un solo jugador para su juego Por favor haganla larga No la hagan un bonus de 2 horas Porque la verdad no tiene sentido Con lo que me lleva al punto número 3 Que la campaña no sea un mero tutorial para el multijugador No traten de hacerse los inocentes Te estoy mirando a vos, Section 8 Mi razonamiento es simple O hacen una campaña de un solo jugador Que valga la pena jugarla O no gasten tiempo en eso Y mejoren lo que puedan del multijugador Con el tiempo de sobra que tienen Bien, eso es todo por ahora Espero que lo hayan disfrutado Y ahora si me disculpan Tengo algunos asuntos pendientes que atender Sí Ajá No, no, no sé quién fue Pero puedo darme una idea muy buena de quién es Le dije que iba a vengarme Ese fue el último player despidiéndose Esa es mi frase reverendo hijo de ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.